A los quince los cuerdos de Atán recortaron las alas A los veinte escapé por las malas del pie de la alta A los treinta fui de armas tomar sin chalejo activada Los tres fue mi parís y cabachos me acocha con más A los cuarenta y diez la obra lleno, los ultras y falo Mi caballo volvió solo a cazar, que cuide yo vuelo De paseo de la raya contarte pasar por el alto Como sesenta te importa la playa de mis carincles Nunca supe templar la guitarra que engrida mi patrón Cuando el killer me dijo que sí, no le dije que no La hormiguita murió, la cigarra se casó con otro Yo aposté con las dichas traídas de tu dominó A los afán de la patrón Maldito mayo del parís 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 con el diablo a su salón a los sanfán de la patria maldito mayo de París vení en Porto Verón los clavos de mi cruz brindé con el diablo a su salón brindé todo el diablo a su salón mi manera de comprometerme fue darme a la fuga